¡Todos guapísimos! Aquí JuanGraf77777 Y estamos en la nueva serie que se va a llamar el Kinex Sports Y vamos a iniciar con mi deporte favorito que va a ser el box Y espero que les guste este video, no va a ser tanto narrado Pero sí, disfrútenlo Espero que no se vea esa línea negra de repente ¡Se acabó el calentamiento! ¡Bolos! Aquí está boxeo ¡Los guantes están puestos! Contra la computadora Ya va a ir como pelea, ¿eh? JuanGraf777 Estamos listos para continuar Voy a ver ¿Cuánto? Vamos muy bien y... Perdón si se ve esa línea negra No es mi culpa Ya Yo salgo de seda por ahora Te vas en directo al centro del portal Ahí todavía hubo una Dos mil kilos, dos mil kilos No, no es mi culpa Ahí voy, tan épico Lo vamos preparando Muy bien Quiero un combate limpio Un minuto apenas Hoy tenemos dos púgiles muy hábiles Será un combate interesante Versus... JuanGraf777 Versus Aldo Perdón si si alguien está viendo mi dice Ya nací Pero no es mi culpa Lo voy a noquear Vamos a loquear Vayamos al gran Una hábil combinación Ahí tengo Ese no ha alcanzado de lleno No hay quien defenga un gancho como ese ¡Bien! Este púgile no tiene carencia de defensa ¡Paz en la cabeza! ¡Uy! Es un gancho impresionante Buena defensa Hoy estoy viendo muy buenas combinaciones Está desarrollando una gran defensa ¡Ese fue derecho al cráneo! ¡Fuerta! Ese golpe fue de contacto La combinación de dos Se está haciendo acertar ¡Buen golpe de defensa! ¡Uy! Y ese fue un gran gancho ¡Muy buen directo! ¡Y de vuelta con dos ganchos! ¡Tiene combinación de dos ganchos! ¡Ahí está! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Todo el día temblando Se recupera de la caída El directo ¡Yo y el guapo! Ataque a cuerpo De gran precisión ¡Golpe a la cabeza! ¡Ya sabía! ¡Ay! ¡Me dolió para mí! ¿Estará bien el púgil? Este púgil siempre tiene combinaciones preparadas Ese golpe directo Le dio de lleno Ese gancho fue muy preciso A ver ¡Ese gancho al mentón iba a mil por horas! ¡Ya! ¡Buen golpe a la cabeza! ¡Buen gancho! ¡Un golpe con mucha fuerza! ¡Debo decir que su... Aquí acaba el primer acer... ¡Váyanse preparando! ¡Váyanse preparando! ¡Vamos preparando! ¡Tronemos dedos! ¡Fiesto! ¡Aplicamos el gancho! ¡Gancho! ¡Gancho! ¡Buenos! ¡Y...! ¡Buenos! ¡Ay! ¡Pedieron una buena! ¡Uf! ¡Golpe a la cabeza! ¡Un golpe de derecha rápido! ¡Un golpe de derecha rápido! ¡Ya se está inflando! ¡O que ha hecho esto! ya pides como en un rockeo hay mis el tiempo se acabó antes pero yo soy un Rocky Balboa soy un canelo no preocupes no preocupéis un golpe en la cabeza asestado con precisión una defensa muy robusta que vamos a cubrir muy bien que digamos espero que les esté gustando que de hoy les déjame parece que llegamos al fin del retítulo hemos ganado porque nosotros somos pertenecemos y no se les sorprende les hace falta por más les hace falta por más espero que les haya gustado el episodio del día de hoy el primer episodio y ¡se logramos! espero que les haya gustado el episodio del día de hoy comentéis que que deporte quiera que haga en el siguiente episodio así que ¡chao, chao! ahora la parte preferida de todos los mejores momentos se les va a dar y también que se les va a dar la partehertz el episodio del día de hoy es un poco y les va a dar y el próximo episodio